Bueno, estamos con el Eventide en el H9 Max, así que en este caso estoy armando dos presets para Headlong con el flanger, así que uno para la base en una frecuencia de oscilamiento más aguda, que queda así pero esta frecuencia por ahí es demasiado distriente para el solo así que ahí cambiamos al preset del solo, que es una frecuencia más grave, quedaría así bueno, me va quedando